Ahora te liberaremos. ¡Aléjate, rostro pálido! Deja el cuchillo, queremos ayudarte. No, Pocowa ha caído en trampa de hombre blanco. No coger a Pocowa. No seas tonto, no queremos cogerte. Tú pusiste trampa para Pocowa. No es verdad, le habrá puesto algún trampero. ¡Eh! Es una trampa para osos, y si hay una trampa para osos, debe haber un oso. Más vale que dejes que te ayudemos, Pocowa. Tienes el tobillo muy mal, y si el oso huele tu sangre, te vas a encontrar en un gran apuro. ¡No! Si te acercas, el oso olerá tu sangre. Le ayudaremos, le guste o no, Rinti. Toma.